Hola, ¿qué tal? Para eliminar una cuenta de correo electrónico asociada a nuestra cuenta de Paypal, vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos, damos clic en el icono del engranaje o configuración. Después damos clic en la opción que se llama ver todos los correos electrónicos. Aparecerá la lista de todos los correos que tenemos asociado a nuestra cuenta. Hacemos clic en la opción de los tres puntitos verticales correspondiente al correo que deseamos eliminar. Y después damos clic en la opción eliminar. Confirma que deseas eliminarlo. Y de esta forma dicho correo va a ser borrado y ya no va a estar asociado a tu cuenta de Paypal. Repite el procedimiento para cada uno de los correos que desees eliminar. Muy bien, ahora ya sabes cómo puedes eliminar un correo electrónico que esté asociado a tu cuenta de Paypal. De esta manera se concluye este tutorial. Si te ha gustado, por favor dale like. Compártelo con quien pueda estar interesado. Deja un comentario. Saludos y hasta el próximo video. Saludos y hasta el próximo video.